Con permiso, con permiso, hola, ¿se quiere morir? Pues véngase y yo lo cuelgo allá con mucho gusto, miren, allá se cuelga Eh, mira, dale, 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 como la piñata, dale, dale, dale Hola habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, aunque no precisamente estoy continuando desde allí, ¿saben? Dejé una misión inconclusa en el episodio anterior y ahora mismo se está completando dicha misión Tengo que liberar toda esta ciudad, ya he destruido un par de cosas, pero aún faltan más objetos por destruir Vean, aquí me aparece toda la lista, al lado izquierdo dice que necesito destruir un cartel, la comisaría, depósito de gasolina Llevo dos de tres altavoces, ¿dónde estará el otro altavoz? Tengo que elevarme, tengo que elevarme por los cielos Si no, no voy a alcanzar a ver, ¿dónde está el altavoz? ¡Eh, ya lo vi! ¡Uhú! Esto va a estar facilísimo, va a estar facilísimo Tengo que aprender también a controlar mejor a este mono, es que hace muchísimo que no jugaba Just Cause Pero a pesar de que es muy parecido al 2, pero tengo que acostumbrarme todavía Ya están los altavoces todos destruidos Ahí tenemos a un fulano que me está disparando, no sé por qué A ver, véngase para acá, hombre, véngase para acá ¡Tómela! ¡Bien! ¡Listo! Me encanta eso del gancho, me encanta eso del gancho Con eso voy a poder hacer unas matanzas ¡Que no, hombre! No, hombre, olvídate, eh Olvídate que las matanzas que voy a hacer ni siquiera te las imaginas ¡Ey! ¡Ey! ¿Es por acá? ¡Bien! Así es ¡Ehm! Ahí está el cartel ¡Toma! 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 Y si lo hago así ¡Uy! 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 Casi, casi me reviento Casi me reviento al momento de la caída No sé qué tal se escucha el volumen del juego Igual y le falta un poquito de volumen, no sé Si, ustedes que lo están escuchando mejor Porque yo, obviamente, lo escucho diferente a como ustedes lo escuchan ya hasta el final Al momento de editar Me doy cuenta si salió demasiado bajo el volumen Ustedes díganme si le subo un poco más el volumen al juego O así está bien Yo no me doy cuenta de eso hasta el final, ¿saben? Ahora, ya está destruido el cartel ¿Qué me falta? Ehm, iza la bandera Pero eso se hace hasta el final, según recuerdo Transformador Tengo que destruir un transformador, comisaría Todas estas cosas ya están dentro de la base Ya están dentro de la base de estos tipos Así que, vamos hacia acá Vamos a entrar, directo Directo, así ¡U! 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 Y aquí aterrizo ¡Listo! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué puntería, eh! ¡Qué puntería, señores! ¡Qué puntería! ¿Sí le explotó? ¡Ay! Lo pude haber destruido con eso De haber sabido que era tan fácil No gasto mi granada, hombre De haber sabido que esto era tan fácil No habría gastado mi granada Ahora dice que necesito destruir un tanque de gasolina Un depósito de gasolina ¿Dónde está? Depósito de gasolina Depósito de gasolina ¿Qué es eso que me indica en el mapa? Ahí, aquí me está indicando un punto ¡Ah! Ok, son armas estas No, entonces no me interesa No me interesa Yo estoy buscando un depósito de gasolina Y aquí está ¡Uy! 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 Lo podré tumbar Lo puedo tumbar con esto nada más Así ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Híjole! Se me reventó Así ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Bien! Así Así es como se hace No puede ser posible Récord personal 2 O sea, ¿de qué hablas? Racha de bajas 2 Bueno Y si destruyo a estos culanos Rompo mi racha Ok A ver Muere, muere, muere Muere, muere, muere Listo Listo Y Listo Tres bajas ¿Y qué más? ¿Quién más? Se arrima ¿Qué falta? La comisaría Una comisaría ¿Cuál es la comisaría? No tengo muy bien En claro ¿Cuál es la comisaría? Ah, pero ahorita la encuentro ¿Cuál es el problema? Que ahorita la encuentro Igual si abro esto Así Hola Hola ¿Qué hubo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Toma ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No tengo balas? ¿Cómo que no tengo balas? Híjole Ah, caray Le estoy disparando a mis compañeros Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Golpe Bien Ahora vámonos de aquí ¿Por qué? Si no me atoran ¿Dónde está la comisaría? No sé exactamente Cuál sea A qué se refiere con comisaría Pero yo sigo matando Estos tipos ¿Te mueres o qué? ¿Te mueres por la buena? Uy, un helicóptero ¿Cómo que? Como que eso se escuchó Como un helicóptero A ver Vamos a elevarnos Un poquito más Sí Es un helicóptero Definitivamente Así Híjole ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no Pensaron que iban a poder conmigo Pensaron que iban a poder conmigo Pero no se les hace ¿Me oyen? No se les hace Vamos Vamos Y aquí Tengo que abrir esta puerta Creo que si abro la puerta Ya con eso Creo que la comisaría es esto Sí De hecho Tengo que abrir las puertas Para que entren las fuerzas rebeldes Y ya con eso Queda conquistada La comisaría Si el mato al del radio Este de acá Muerto Muerto Listo ¿Y ahora qué? Tengo que pisar la bandera ¿No? ¿Qué pasó? Pégale Pégale bien Bien rico Rico Rodríguez Ahora Hay que pisar la bandera Y ya con eso sería Todo Uh Aquí No te pases No te pases Ya con eso Está salvado El lugar Pisar la bandera Y listo El lugar es nuestro Para traje aéreo Son geniales Mejoran tu habilidad Volando Águila Es todo Garage El garaje De esta población Ya está abierto Lleva vehículos civiles Al garaje Para añadirlos A tu lista De suministros rebeldes Mmm Carrera por la colina Nuevo desafío desbloqueado Órale Tour por la Tour por Manea Por Manea Nuevo desafío desbloqueado También está buenísimo Dos de tres Asentamientos liberados Dirrabelo Está perdiendo el control De esta provincia Libera los asentamientos Restantes para liberarla Bien 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 Ya con este Va uno No sé cuántos falten Supongo que serán varios ¡Mira! ¡Cohetes! En mi nombre Con que no me atinen Porque ahorita estoy en el cielo ¡Ey! Ya paren de aventar cohetes Que capaz que me van a meter Un guamazo a mí Comper Así ¡Ecole! Le estoy agarrando un poquito la onda Tenemos que venir de este lado A ver Normalmente la DRM Fue expulsada Acá ¡Vive la revolución! Hermanos y hermanas ¡Viva la revolución! ¡Con permiso! Con permiso Y es Por acá ¡Ecole! Ya le estoy agarrando la onda ¿Eh? Ya le estoy agarrando la onda A esto de volar Con permiso Con permiso Y Suministros De Mario Ya llegué Ya llegué ¡Uy! Por poquito Y me meto un guamazo ahí Listo ¿Ahora qué? Eh Suministros de Mario Comenzar misión Algunos vehículos tienen armas La mayoría de no sé qué Ok Una cinemática Rico, aquí estás Aquí estoy ¿Qué querías enseñarme? Lo tienes delante, Rico Uno de los mejores garage de Mario Solo veo un edificio azul en un muelle Ah Te lo enseñaré Toma Ve a estas coordenadas Un garage ¿Y ahí qué tengo que hacer? O sea ¿Me trajo aquí Para darme otras coordenadas E irme a otro lado? No entiendo ¿Qué le pasa a Mario? ¿Le gusta hacerme dar vueltas en vano? ¿O qué? Bueno Ni yo Ni mis barbas Lo vamos a estar tolerando Más tiempo ¿Sabes? Ni yo Ni mis barbas Llegué a este punto y todo Para que me haga Irme a otro lugar A 1.57 kilómetros Bueno Como sea Yo ni siquiera necesito vehículos Con estos juguetitos Ni siquiera necesito vehículos Me desplazo más rápido Por aire Pero da igual Puedes llevar cualquier vehículo A cualquier parte Puedes llevar un barco A un aeródromo Si quieres ¿Cómo se lleva un barco A un aeródromo? No sé, Rico Tú eres el que tiene Ese gancho de loco ¿Te las arreglarás? Cierto Lo que digo Es que puedes llevar Cualquier vehículo A mis garage Pero Supongo Que tengo que liberar Las ciudades primero ¿No? Así Y A ver Vuelale bien, Rico Estoy tratando De hallarle la forma Ahorita me quedé callado Porque estaban Hablando estos tipos Y quiero escuchar bien Qué es lo que dicen Porque podrían darme Oh, qué carajo Porque podrían darme Algún indicio De algo que Que tengo que hacer No sé, alguna pista Lo que sea ¿No? Entonces Oh, qué La fregada Tengo que aprender A controlar bien esto A ver Así Así Quiero aprender A volar más rápido Todavía De lo que De lo que ya lo hago Y si lo hago así Carajo Me pegué en el poste ¿Un scooter? ¿Y esto como para qué? No te preocupes, Rico Nadie le echará de menos Tu mapa te ayudará A encontrar mis garage Adelante ¿Mis garage? Tengo que llevar Tengo que llevar Esta motito A un garage No sé si No sé si subirle Un poco más El volumen al juego Como que me dan ganas Como que me dan ganas De subirle Un poquito más El volumen al juego Y tengo que llegar Aquí a manaya Colocar Y... ¿Y listo? Ya con eso, ¿no? Creo que sí Creo que sí Ya con eso Carrera por no sé qué Bueno, vámonos No, pues de aquí A que llego Con esta triste motito Ya valió gorro De aquí A que llego Con esta motito Con permiso ¿Puedo pitar? ¿Sí? El claxoncito De la moto Oye, estas motos Aunque pudiera parecer Una moto viejita Pero no Así las hacen hoy en día Yo he visto aquí Por la ciudad Varias motos Como esta O sea, son nuevas Pero las hacen así Estilo vintage Y se ven Se ven medias O sea, se ven bien Me simpatiza Como se ven Pero No sé O sea, no se me ocurriría Como tendrías que ir vestido Para subirte A una moto De esta La moto en sí Se ve bien Pero no sé Como que si vas De ropa Informal Se vería un poco raro La moto vintage Con una ropa Moderna No sé No sé Igual Estoy divagando Yo, ¿no? Y es más sencillo Que eso Aquí que parece Que ya voy llegando Por fin Si han visto Un pequeño corte En el video Pues ha sido Para ahorrarles Todo el kilómetro Y pico Que he tenido Que recorrer Con este scooter Que no corre Absolutamente nada Y aparte Para que no tengan Que estar escuchando Las tonterías Que suelo decir En los viajes Largos Como este, ¿no? Ahora Ya que he llegado aquí Procesando Ok Tengo que esperar A que se procese Y desaparece Espontáneamente Ok Vehículo procesado Estría Susurro 69 Este vehículo Está ahora desblocado Y aparece En tu lista De suministros rebeldes Bien A ver Pero porque este No tiene Este vehículo No tiene Este, ¿cómo se llama? No tiene Nitro Y el que aparece Allí en el video Se ve que tiene algo Va ¿Las tienes? ¿Qué son? Las tengo Pero no sé Si me servirán ¿Qué es lo que agarré? Ni siquiera vi Quiera, decía Que Elige algo Con mi nueva aplicación Suministros rebeldes A ver Suministros rebeldes Vea la aplicación Suministros rebeldes Aquí Y luego Selecciona la categoría Vehículo Vehículo Aquí está Y luego Ok Y luego aquí Motos Y está aquí El Estría Susurro Listo Seleccionar Despejar Espacio seleccionado Pues parece que ya está Abre el intercomunicador A ver Ahora Selecciona El embus Ah ok En vehículos Selecciona El embus ¿Dónde está? Selecciona Eubus Eagle Y dos armas adicionales No lo veo No lo veo por ningún lado A ver Dos armas adicionales A dos manos Tengo esta Tengo esta A ver Esta me gusta Vamos a seleccionar esta Acá vamos a cambiar por Estas Y Especial Uy El especial me gusta El especial Me gusta Vamos a poner Estas Ay no puedo seleccionar Armas pesadas Me lleva Bueno Ahora solamente necesito Seleccionar el Aubus Ese que dice ¿Cuál es? O sea no lo veo aquí Por ningún lado Vehículos militares Aubus Eubus Tanques Vehículos Marítimos Helicópteros Aquí está Eubus He hecho Ahora pide tu Suministro rebelde Con triángulo Listo A ver Hola Hola Lanzar baliza Ahí está la baliza Uy mira ¿Qué fue eso? Oh carajo Uy Que bonito Cayó como Como regalo De navidad Y aquí tengo Mis armas Voy a cambiar Esta por esta Misión completada Suministro de Mario Mira nada más Lo que Con lo que me salen Estas personas Oye Está Bastante interesante Esta jugabilidad Del just Del just ¿Eh? Tienes que liberar La provincia De Bahia Para liberar La provincia Libera todas las ciudades Los puestos Y las bases Lo único que te falta En Bahia Es Vicelectra Acaba con esa base Y ya está Ok ¿Dónde está Vicelectra? Vamos al mapa Otra vez Bahia Esta es Vicelectra Vamos a poner aquí Un marcador Y vamos Directamente Hacia allá En helicóptero Que No sé Creo que yo voy más rápido Que el helicóptero No Si me desplazo Me desplazo más rápido En helicóptero De hecho Vámonos Así Híjole ¿Esos son antiaéreos? ¿Acaso? No me digas que esos Que están abajo Son antiaéreos Y ahorita me van a tumbar Mi helicóptero nuevo Lo estoy estrenando Apenas Me lo acaban de regalar Mis amigos rebeldes Y como que Para que me lo vayan a tumbar Hola Hola Soy Rico Rodríguez Y se los va a cargar El payaso De veras Se los digo Bueno Voy a aventarme de aquí Al cabo Son gratis Los helicópteros ¿No? Supongo Vamos a llevarnos Esto por acá Así está Pues que buena vista Tienes muchacha Veo que estás en Vicelectra Si Que buena vista Tienes Vámonos Vámonos de aquí Bien Allá acaba de explotar Algo Ni siquiera necesito Ver que es lo que explotó O sea Yo sé que explotó Caray No De hecho no Pues que De que privilegio Y su voz Ahí está Ya explotaron esos Aquí pongo una granada más Ahí yo pienso que esos Ya No Ocupan Mucho más Bien Oye ya están explotando solos No sé ni siquiera Para que me regresé Es que son de efecto retardado O sea Si van a explotar Nada más que son de efecto Un poquito De efecto un poquito Retardado Necesito munición Necesito estar agarrando municiones Constantemente Y para eso Tengo que pasar junto A los cadáveres Mira ahí ya tengo munición Un poquito más Hola Necesito a alguien para matar Que me dé munición Usted Deme munición Andele Y su pistola Oiga señor ¿Dónde quedó su pistola? A ver Vamos a jalarlo Solo para que se le quite Vamos a jalarlo ahí Eso Colgado Listo Hombre Hombre Que barbaridad Con rico Que barbaridad Con rico Y si me bajo aquí Y abro esta puerta Pueden entrar las fuerzas Rebeldes Uff Listo Abierto Ya con eso van a llegar Mis refuerzos Rebeldes Hay que destruir esa de allá Uff Con permiso Con permiso Uff Bien Satélite Adiós Se acabó ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ustedes tanques Aquí Y aquí Lo jalamos Ah carajo Jale el puro tanque Aquí Y aquí Eso Ahí si se puede Okla ¿Por qué estoy jalando cosas que? A ver Aquí Ahora si Te jalas Gracias eh Gracias Y si lo jalo junto con el otro Jálense entre ustedes Andenle Y si lo vuelvo a jalar doble Sálense Bien 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 Así como me gusta Así es como me gusta señores ¿Quién es el que está allá arriba? Dándome lata A ver Señor No me esté Molestando eh Vamos Así Yo quería tumbarla Al que está allá arriba Pero no le estoy atinando Y si te bajas Así Bien rico Ah caray ya lo mataron ¿Quién te mató amigo? Amigo ¿Quién te mató? Yo te venía a matar Y ya te Me penaron Muérase Muérase Y qué es lo que me falta Ah ok Aquí también aparece Qué es lo que me falta Faltan tanques de gasolina Al parecer Vamos por acá Uy carajo No alcancé No alcancé a esquivar la pared Vamos Muérase Con permiso Estos son los Transformadores Adiós Adiós Uy que destrucción eh Que destrucción Aquí brincan las cosas Así que hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado Disparen Con esto Ya está Bien Permiso Con permiso Oye Todos aquí Muriéndose Cayendo como si fueran cucarachas Como si fueran cucarachas Y yo soy el insecticida Ve 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 Uno tras otro Uno tras otro Usted señor Adivine quién le va a llegar Adivine quién le va a llegar Toma Todavía hasta me doy el tiempo De recargar mi arma Y dispararle en la cabeza Uy una francotirador Yo la quiero Eh ¿Cuál me quitó? No De hecho la puedo añadir A mi arsenal Oye Y puedo hacer zoom Con esta Eso es Uy Ya con esto Oye Ahí hay otra cosa Que se ve importante A ver Y si le lanzo una granada Bien Con eso se reventó Ahora hay que reventar esos Destruido 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 Uno Destruido Dos Listo Posibles Destruidos Faltan más tanques de De gasolina Pero no sé dónde están A ver Faltan tanques de gasolina Esas cosas giratorias Se ven como si fueran generadores O no sé qué Se ven como unos generadores Parece Ahí están los tanques que faltan Listo Ya con esto Con esto Destruyanse ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Manden de chistositos ¿Eh? No Manden de chistositos Yo sé Yo sé lo que les digo Yo sé lo que les digo No les conviene Hacer enojado Para rico ¿Me oyen? No les conviene Tanque menos Tanque menos Tanque menos Ah carajo ¿Qué? ¿Pero qué carajos Me explotó? Me están reventando Aquí ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su...! Listo Escapado Ahora sí No hay quien me reviente Ahora sí Aquí no hay Quien Me reviente Voy a sacar mi francotirador A ver ¿Quién la hace más? Si tú o yo Toma Toma ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí Con ganas de morirse? Uno Dos Tres Cuatro ¡Oh! ¡Qué la chistosa! Se me acabó la munición Bien Bien Son cosas que pasan Listo Destruido Destruido el otro Y destruido El otro Listo ¡Corre! ¡Corre! ¡Te estás quemando rico! ¡Rápido! ¡Vete! ¡Vete! Ya están destruidos Todos los tanques de gasolina Depósitos de gasolina Destruidos Ahí hay una antena Que ya también Está a punto de quedar destruida ¿Listo? Vámonos de aquí Con permiso Con permiso Estoy haciendo una matanza Que no No, no, no Qué barbaridad ¿Eh? Qué barbaridad Falta uno ¡Uy! ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo sobreviviste? Listo Se acabaron los tanques de gasolina Se está terminando todo esto Solamente falta ¿Qué falta? A ver Aquí arriba ¿Qué hay? Ah Ah ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver Me voy a parar aquí arriba Y desde aquí Voy a vigilar ¿Qué es lo que me está faltando? Eso que está ahí Se ve, no sé Como si fueran unos generadores O algo así Algo por el estilo Porque estas cosas En las que estoy parado No creo que sean Me las indicaría en color rojo Y no lo hace Así que A ver Creo que son esos de allá Creo que son Esos Que están allí Sí, sí De hecho Vámonos Vamos, vamos, vamos Adiós uno Con permiso Tengo que pasar aquí Y dice que tengo que Desactivar ¡Pum! Listo Y ahora la segunda Y aquí Me cuelgo como el hombre araña Y luego me dejó caer Y ¡Pum! Listo Ahora Vámonos Para Oh, sí Eran como generadores Turbinas O no sé qué Destruido 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 Uno El que sigue El que sigue El que sigue El que sigue Destrucción Destrucción Así va Listo Uno menos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Así Con permiso ¿Dónde está el otro? Allí están Allí están Allí están Con permiso Con permiso Hola ¿Se quiere morir? Pues vengase Y yo lo cuelgo Allá con mucho gusto Miren Allá se cuelga Eh, mira Dale, dale, dale Como la piñata Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes ¡Uh! Del bungee, mira ¡Uh! ¡Uh! Está bailando Ok, ya basta de tonterías No me digas que se me cerraron Estas cosas No, no se cierran ¿Verdad? No se cierran Yo por andar jugueteando Ya no voy a alcanzar A destruir estas cosas A ver Destruyela Destruyela Veinte segundos Veinte segundos Rico Si lo alcanzas a destruir Si lo alcanzas a destruir Recarga, recarga Y disparale Disparale Y catorce segundos Y listo ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué falta? Dice que falta una Todavía faltan otras Cuatro de estas O no sé ¿Cómo se hace esto? Dice que me faltan cosas A ver ¿Qué es lo que me está faltando? Tengo que ver bien ¿Qué es lo que me está faltando? Y si regreso a aquel lugar Igual y Y por allá está la pista De lo que tengo que hacer ¿No? Aquí ya no tengo que hacer nada ¡Cállese! Ahora ¿Quién me está disparando? ¿Quién me dispara? ¿Quién es? ¿Ya están destruidos esos? ¡Ah! Ok Esos son los otros cuatro Bien Ahí están Ahí están Y vamos De este lado Con permiso Con permiso ¡Ecole! Nadie me atina ¿Eh? Nadie me atina Soy Soy Como un águila Como un águila Como un águila magistral Que vuela Comper 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 ¿Dónde están los? A ver ¿De dónde desactivo estas cosas? ¿Dónde está? ¿Dónde están las computadoras Donde desactivo Estas cosas? A ver Usted No me esté molestando ¿Me oye? Sí te doy Sí te doy Sí te doy desde aquí ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Pensaste que desde aquí No te atinaba Pero sí Sí te atino, hombre Sí te atino Ahora Carajo ¿Quién me está? Están lanzando granadas Y de todo aquí Necesito subir allá arriba Porque de aquí no voy a alcanzar A ver dónde es Acá Me atoré Ahora sí Así Listo Con permiso Y Tengo que ver ¿Serán esos de ahí? Puede que sea allí O también Puede que sea Puede que sea Puede que sea No, pues es que de hecho No se ve que sean otras Tiene que ser allí Porzosamente No veo Otro lugar en el que pudiera ser Vamos ¡Woo! Listo Aquí es Aquí Con permiso ¡Ey! Bien Lo abrí justo a tiempo El paracaídas Uno menos Falta otro Está en el segundo piso No me estén disparando No me estén disparando Porque nada más Que me colmen la paciencia Y se nos carga Nada más Que me colmen la paciencia Es lo único que espero Que me colmen la paciencia Para que se los cargue Así Destruido Bien Uno menos Aquí está el otro No Carajo Me equivoqué No le puse la granada ¿Dónde era? Así Listo Todavía tengo munición suficiente Sí, creo que sí Vamos rápido 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 Ahora sí No me voy a entretener Ahora sí No me voy a entretener Aquí Así Y el otro Ahora sí Buenas tardes Que les vaya bonito Porque esto Ya se terminó Cuatro de cuatro Y la base Esta Ha sido destruida Me tardé un poco más De lo que pensé Que me iba a tardar Pero A fin de cuentas Está muy Está buenísimo Urga Postolca Este vehículo Está ahora desbloqueado Y aparece en tu lista De suministros rebeldes Oh, ya tengo Un helicóptero Que vuela Un helicóptero Que vuela Tengo un helicóptero Que vuela Válgame el cielo Carreras Carrera por Sal Por Salrosa Nuevo desafío Desbloqueado Frenesí de helicópteros Uno Nuevo desafío Desbloqueado Asentamientos liberados Tres de tres Asentamientos liberados Provincia Liberadas Dos de nueve Uy, ya tengo liberada Toda esta provincia completa Oye, soy tremendo, eh Soy tremendo O soy un ejército De un solo hombre ¿Te das cuenta? Lo que podría ser O sea, si tuviera Dos soldados Como este Respondan Conquistamos el mundo ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? ¿Lo perdimos? Respondan Debí imaginarme Que sobrevivirías ¿Qué necesites? Bueno Te convertiste En un grano En el trasero De Virrabelo Y Costa del Porto Está a punto De sufrir Los efectos De su Decepción Pensé que a tu amigo Y a ti Les gustaría saber Gracias Sheldon Mario ¿Estás ahí? Lo oí Nos vemos Fuera de la ciudad Muy bien Muy bien Al parecer Esta misión Ya quedó completada Me quedo callado Para que se escuchen Los diálogos ¿Sí? Por eso Como parte de la iniciativa De obras públicas De nuestro amado General Tirravelo Se ha decidido Demoler Fizz Electra Y buscar una economía De energías renovables Solo son unas Demoliciones Rutinarias Controladas Nada de que preocuparse Igual que el hecho De que unos hombres armados Acaban de quitarme Mi celular Viva Medici Se dieron cuenta Que es lo que Está diciendo Este loco O sea Están encubriendo Están encubriendo Lo que yo estoy haciendo Diciendo que eso Estaba planeado O sea Que así Que así lo querían hacer Ellos querían destruir Fizz Electra Y que ellos lo demolieron Cuando fui yo El grandísimo Y poderoso Rico Rodríguez Volando como Águila Calva Bueno Águila Barbona Más bien Y destruí Todo el lugar Pero bueno Va a llegar un momento En el que No lo van a poder ocultar Va a llegar un momento En el que el pueblo gana Y nadie lo va a poder ocultar Así que Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y recuerden que Entre más likes Tenga el video Pues más continuamente Voy a tratar de De subirlo ¿No? El video pasado De Just Cause Gustó mucho Y que bueno que les haya gustado Porque a mi también Me está simpatizando Este juego en serio Que me divierto Muchísimo jugando Just Cause Así que Yo espero que ustedes Lo sigan Disfrutando Cada vez más Como yo lo estoy haciendo Voy a despedir El episodio Destruyendo esta otra base Que no estaba planeado Bueno Hay cosas en la vida Que no se planean Y suceden Y suceden Así de bonito Aquí Aquí Te caes porque te caes Te caes porque yo quiero Que te caigas Te caes porque yo quiero Que te caigas Y a la hora Que yo quiera Te detengo A ver Al tanque Así Así Listo Arrancado No pueden No hay nada Que puedan hacer Contra mi Soy Rico Rodríguez ¿No han escuchado De mis hazañas? Soy poderoso Soy poderoso Y no hay nada Que ustedes puedan hacer ¿Me oyen? Nada Nada que ustedes puedan hacer Uh Te mueres Te mueres Aunque quiero Tu munición Uh Jalalo Bien Se descalabro allí Pobre tipo Pobre tipo Y lo peor de todo Saben que es que sigue vivo El culano Bueno Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao No hay nada ¡Súbete! Ah, parece que no me quieren por aquí. ¡Súbete! ¡Súbete!